No sabemos cuántos, con agua nunca lo aclara, pero tienen sus pozos para sacar el agua día y noche, de manera ilimitada. Hoy a ustedes les ha tocado ver como los suelos, debajo de todos los invernaderos, debajo de todas las tarimas que tiene la planta de fresa, están cubiertos de agua, anegados de agua a los suelos de todos los invernaderos. Toda esa agua la extraen del subsuelo, de sus pozos. En estos espacios se germinan las plantas para las fresas y otros frutos de exportación, cuya principal materia prima es el agua. De acuerdo con investigaciones del Colegio de Michoacán, para producir un kilogramo de fresa se necesitan alrededor de 192 litros de agua, ya que entre el 70 y el 80% de esos frutos están compuestos por este líquido. Esta actividad va en detrimento de los ejidatarios de la región, que cuentan con un reducido número de pozos para sus siembras. La realidad es que esta empresa Fresas Drisco está saqueando el agua, es mucha el agua que sacan para lavar las raíces de la fresa y otras plantas que tienen. Aquí germinan y hacen crecer la planta y se la llevan a comerciar, a producir la fresa en otros lugares, al norte del país, a Estados Unidos y a Canadá. Es una empresa extranjera. El problema que tenemos los ejidatarios es que están saqueando el agua. Con agua se las ha permitido con concesiones. Ellos vinieron a rentar las tierras a los terratenientes. El problema de siempre. No somos los ejidos los que les damos tierras. Vienen y rentan a los terratenientes con todo y pozos de riego. Sacan mucha agua. Mientras que los ejidos, la mayoría, absolutamente, 90%, estamos a expensas del temporal. La inconformidad aumenta debido a que las empresas hacen un uso indiscriminado del agua sin tomar las medidas pertinentes para mitigar el impacto por la sobreexplotación del acuífero. Es falso que hagan cosecha de lluvia en estas, dicen ellos, reservorios u ollas de agua. Es una simulación. Ustedes ven, está vacía. Ya lleva tres semanas lloviendo. Y esta olla de agua, supuestamente para cosechar agua, no tiene agua. Solo simulan para justificar que cuidan el medio ambiente. La misma empresa, cuando ha dialogado con los grupos de campesinos de los municipios, ha presumido que quiere apoyar la construcción de jagüeyes o ollas de agua. Lo presume, pero no lo ha hecho. Y la única que ha hecho, que es esta, está vacía. Es una simulación, es una mentira. De acuerdo con datos de la Conagua, entre 2020 y 2024, se le han otorgado a Granjas Carroll cinco concesiones para la extracción de agua a través de pozos, por lo que la empresa ya cuenta con un total de 14 pozos para explotar por 30 años más de 2 millones de metros cúbicos de agua. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se necesitan 6.000 litros de agua para producir un kilogramo de carne de cerdo. En 2021, Granjas Carroll produjo 214.812 toneladas de carne de cerdo. Los activistas aseguran que la industria está provocando un daño irreversible en la cuenca y que después de acabar con el agua, se irán con los bolsillos llenos a costa del bienestar de los ciudadanos. Cuando se acabe esta agua que en 10 años bajó un promedio de 30 metros, ¿qué va a pasar en otros 30, 40 años? Se va a acabar esta agua. Y estas empresas, después de que ya se hicieran de mucho dinero, se van a alargar y no nos van a dejar agua dulce para nuestros hijos. Los que proceden. Entonces, yo sí me preocupa. Estoy preocupado por el medio ambiente. Aunque la presencia de grandes empresas que acaparan el agua de la cuenca Río Libres Oriental data desde la década de los 90, fue en 2015 cuando Coca-Cola intentó ingresar al corredor industrial, lo que detonó en la movilización en defensa del agua. En el 2015, llegó Coca-Cola a Ocotepec. Llegó infiltrada como fundación, Living Water, como caballo de Troya, para venir a sentar aquí sus refresqueras. Las corrimos. Desde entonces nos opusimos a que llegaran empresas. Nos opusimos a Audi. Participamos en las protestas en los municipios vecinos a Audi. Y desde entonces nos opusimos a que llegara Fresas Discol. Pero Fresas Discol puede entrar porque le rentó las tierras a los terratenientes, no a los ejidos. Los ejidos nunca les hemos querido rentar tierras. Y por eso se metieron, por eso se asentaron. Y en el 2020 empezamos a exigir que Fresas Discol se le investigara, se le revisara. Desde entonces los activistas han sido víctimas de una implacable persecución que involucra a empresas, funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y autoridades locales. En el 2015, cuando corrimos a Coca-Cola, nos abrieron procesos judiciales a 50 defensores del agua, a 50, todos de Ocotepec. Y en el 2020, nos abrieron procesos judiciales a 8 de los activistas, 7 de Petepayahualco y a mí. Y esos procesos judiciales están abiertos. Y desde que comenzamos las movilizaciones en la Cuenca Libres Oriental, el 14 de mayo, el gobierno de Puebla empezó a intimidar a los campesinos que se estaban movilizando en las carreteras, a los comisariados. Les empezó a intimidar, les amenazaron. En 2020, se recrudeció con las manifestaciones en la carretera Jalapa-Puebla debido a las protestas por el uso de cañones antigranizo por parte de las empresas establecidas en la región que provocaron la pérdida de los cultivos de los campesinos. Cuando tomamos la pista, de ahí vino represión en contra de nosotros. Logramos que se pagara la indemnización de cosechas, que nos dieron una mísera. A mí ni me tocó, porque los grilleros no nos dan nada. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Mandaron, nos demandaron, a mí me demandaron y a ocho compañeros, pero demandaron a dos de mis hijos. El presidente de la Cuenca lo hacemos responsable. ¿Por qué? Porque él es el responsable, él es el que trafica, es el huachicolero, es el huachicolero de la agua, es el del 2000 para acá. Han entregado cinco concesiones para granjas, cuando según estaba dada la zona. Él me dijo, ¿sabes qué, Moisés? No sé por qué ahorita andas de grillero, que soy un golpista en contra del gobierno. No puede ser posible si nosotros no tenemos de comer. Estén protegiendo a empresas transnacionales y a los campesinos que se mueran de hambre. Para este 2024, la llama se reavivó con el bloqueo a las instalaciones de granjas Carroll en Totalco, Veracruz. El pasado 20 de junio, elementos de la Fuerza Civil del Estado arribaron al lugar y sin mediar palabra agredieron a los manifestantes, pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional que dialogaban para la liberación de la carretera. Los elementos de la policía hicieron uso de armas de fuego y como saldo de la agresión, dos jóvenes perdieron la vida. El pasado 15 de julio, el secretario de Seguridad de la entidad, Cuauhtémoc Zúñiga, justificó la represión. Un evento de un bloqueo donde había personas que estaban pidiendo las vías de comunicación agresivas, sin embargo, pues obviamente eso lo está teniendo ya las fiscalías y en su momento ellos determinarán lo correspondiente. Un día después, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los hechos. Sí, estamos informados desde que se dieron los hechos muy lamentables. No debió actuar así la policía del Estado. Nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión. No se debe utilizar la fuerza y en este caso, lamentablemente, hubo represión y fallecieron dos campesinos. El mandatario federal aseguró que la violencia en contra de los defensores de la tierra no quedaría impune. Y se va a continuar con esta investigación, este proceso y no va a haber impunidad. Hoy en la mañana me informaron sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos y va a hacerse justicia. De acuerdo con autoridades estatales, ya hay cuatro elementos detenidos por los hechos violentos. Ya por ahí las fiscalías, tanto la estatal como la federal, la FGR, ya están en las investigaciones y en ese sentido ya hubo detenciones. Hoy los manifestantes exigen que haya castigo a los culpables de la represión, pero también que se ponga un alto a la contaminación provocada por los grandes consorcios transnacionales, el principal objetivo de su lucha.